Bueno, Matus, ¿se llevó a cabo esta nueva ilusión para Villa Carlos Paz? Sí, todavía tengo la adrenalina, pollito querido. No, no puedo creerlo. No, feliz. Era muy jugado el riesgo, el factor climático, bueno, muchas cosas. Tanto trabajo de todo el año para 10 minutos, ¿no? Pero bueno, bueno, bueno. Era impresionante ver ese camión arriba, ¿no? Porque vino andando el camión por todo Carlos Paz pasado. Sí, lo hemos hecho. Un lío hicimos, no te imaginás. Una ilusión millonaria, podemos decir. Una ilusión millonaria, sí. Queríamos regalarle al público algo, plata en este caso. Pensamos, ¿de dónde sacamos plata? En el banco, no íbamos a traer un banco, así que un camión de caudales. Así que desarrollamos con el gringo de Gani toda esta locura, con Tony, con Pecos. Las grúas Martin que ha hecho, tiene una grúa, es una de las grúas más grandes que existe en la Argentina. Y tiene una tecnología que solamente con eso se puede hacer por la precisión. Vos imaginate que hay que bajar el camión en un lugar exacto. Entonces hay puntos de coordenada. Hay un laburo de logística increíble. No es una sola, dos personas, son muchísimas las que trabajan atrás de esto. Muchísima gente, muchísima gente. Y lo bueno es que el público, tenemos gente de, bueno, por supuesto turistas de todo el país. Y hay mucha gente de Carlos Paz, que la gente de Carlos Paz tiene que venir a disfrutar. A disfrutar. Todos los años, Matu, desafiándote vos mismo, ¿no? Algo mejor todos los años. Todos los años seguimos trabajando, pensando, delirando un poquito. Así que bueno, ya estoy envejeciendo de a poquito a pocho. Bueno, ¿qué es lo próximo que se viene? ¿Se viene algún otro show aquí en la temporada de verano? Seguimos en el Teatro Pecos con el nuevo show, con todas ilusiones holográficas, una tecnología increíble. Todos los días, de lunes a lunes, 15 y 17 horas. Te acompañan los chicos de Iceberg también en todo esto, ¿no? Hoy me hicieron la banda sonora Iceberg, tremendo, ¿viste lo que sonaba? La música original la prepararon para este show. No es que es música, a ver, hagamos este cover. No, música original. ¿Para nada para justamente esto? Un laburo, por eso te digo, laburo. Me estoy olvidando de los chicos de Iceberg, ¿verdad? Tremendo, increíble, increíble. Gente trabajando muy profesionales, así que feliz. Matus, te dejamos con tu público. Mirá la plata que juntaron allá, sacan la foto. Ven, ven, ven. Sámalo, sámalo. Ven, ven. Ven campeón. Todo eso juntaste, ¿cómo hiciste? 700 pesos más o menos. ¿No se desesperaban, se peleaban en juntar ahí? No, yo hice la táctica, hacemos un bollito y empezamos a recabar plata. Ojo que estás con el Matus que te lo puede hacer desaparecer en 30 segundos. ¡Eh, la hace magia! Mirá, no tengo nada en los bolsillos. ¡Ah, te la sacó él! ¡Es pelado, no tengo nada! Chicos, gracias y éxito. Sí, muchas gracias. A ver, a ver, a ver, a ver, otra más. ¿Cuántos juntaste vos? A ver. 240. ¡Ay, qué recuerdo! 240. Mirá, entre los dos se juntaron una luka. No, no se puede creer. No, mucha plata hubo. Se jugaron los sponsors. Gracias, Matus, y éxito. Gracias a ustedes, gracias. Bueno, y Iceberg del Sur puso la música en este gran espectáculo del Mago Matu, ¿no? Sí, agarramos, hicimos toda la música. Costó porque es un evento gigante, así que nos tuvimos que poner a la altura. No a 30 metros como el camión, ¿viste? Porque es peligroso ya. O sea, nos quedamos al nivel del suelo, pero Pico, sobre todo, armó unos temas increíbles. Bien preparados para hacer desaparecer un camión. Agus, y tú, que estar todo preparado con precisión, ¿no? Con los tiempos y demás, un tema especial que lo han hecho justamente para este espectáculo. Muchísima precisión. Imaginate una grúa enorme que no sé de dónde la trajeron para levantar un camión de caudales, que no sé cómo lo consiguieron, para hacer desaparecer lo que no sé cómo hicieron, para que caiga plata que no sé cómo hizo, o sea, no entiendo nada. Y lo difícil fue la música que la hizo a Pico y tampoco entendía nada yo, así que fue realmente muy difícil, pero salió todo bien. Pico, y vos también hiciste magia en todo esto, ¿no? Poner esta música, traer toda esta precisión también arriba del escenario. Sí, un placer para mí poder ser parte de estos eventos tan grosos. Un placer también que vengan grosos así a cubrir. Gracias, Pocho, por venir. Y realmente contento porque también la música es magia, así que sumarnos a la magia es bárbaro. Y tenemos una amistad con el Mago Matus desde la secundaria. Así que es como haber estado en el recreo del colegio, pero haciendo algo masivo, digamos, realmente. ¿Cómo está hoy Iceberg del Sur para esta temporada de verano, con muchas presentaciones? Muchas presentaciones, estamos trabajando con el camión de Córdoba Turismo en la agencia, así que mañana vamos a estar en Alta Gracia. Hoy a la noche, no, hoy a la noche estamos en Alta Gracia. Así que varios shows, nos pueden buscar en las redes sociales como Iceberg del Sur.